Esto tiene que ver justamente con la ruptura del convenio del Intendente Gustavo Sáenz con la empresa porque lo que se está haciendo desde la gestión del Intendente es la pavimentación y el arreglo de las calles pero lamentablemente la empresa Aguas del Norte rompe las calles, rompe el pavimento nuevo y además lo que estamos pidiendo en el proyecto, además del repudio de que se rompe el pavimento no se arregla, no se señaliza, no se informa al municipio, es que se realice un recambio como corresponde de las cañerías de Aguas del Norte, son cañerías muy viejas que explotan debajo del pavimento que además se arreglan de una forma muy rudimentaria y esto genera muchísimos inconvenientes a los vecinos y lógicamente cuando las cañerías están en mal estado lo que genera es que el pavimento se rompa, que se quiebre así que los arreglos no sirvieran absolutamente de nada y por otra parte también tiene que ver con reclamos este proyecto tiene que ver con reclamos de vecinos de la zona oeste alta, de vecinos de Gran Bur que se quedan sin agua durante días y tiene que ver con la misma problemática así que en este caso y en este proyecto concejal de distintos partidos políticos se han unido para también manifestar su repudio al trabajo que hace la empresa Aguas del Norte a la falta de inversión también de la empresa, así que se ha aprobado por unanimidad en esta nueva sesión del Consejo Deliberante y ojalá que más adelante realmente se invierta como corresponde y obviamente brindar en este caso el apoyo al intendente Gustavo Sáenz en lo que tiene que ver con la ruptura del convenio que Aguas del Norte nunca lo cumplió Por supuesto, el vecino paga hasta el último centavo del agua que consume sin embargo hay un derroche de agua muy grande por la ruptura de cañerías el servicio no es bueno, siendo que se paga una cifra importante por cada litro que gasta el vecino y el apoyo a las distintas bancadas porque esto perjudica a todos los sectores perjudica a cada uno de los vecinos que representamos los bloques políticos y queremos que una vez por todas la empresa Aguas del Norte realice una inversión porque con el ingreso que tiene lo puede hacer y que no nos falta respeto que no se burle del vecino porque pide el arreglo del pavimento y cuando el pavimento se arregla lo vuelve a romper y como dije anteriormente no se señaliza, no se vuelve a arreglar y además tampoco se informa del municipio lo cual genera una problemática muy grande, no solamente los vecinos que consumen el agua sino también en todos los que circulan por la zona que genera una gran peligrosidad así que esto creo que es algo que el gobierno de la provincia lo va a tener que ver va a tener que realmente tomar cartas en el asunto para que tengamos un servicio como corresponde de una empresa seria que hoy no cumple con lo que paga el vecino